Temas como aviadores y la falta de los recursos para el pago de trabajadores del sistema Cádiz. Si son atendidos por la Secretaría de Educación, aseguró Carlos Maturino, diputado local del Partido Acción Nacional, ante la comparecencia del secretario de Educación, Rubén Calderón. Los comentarios los habrá, los seguirá habiendo, pero bueno, estamos trabajando de la mano con el gobierno del Estado para que esos temas se puedan erradicar totalmente del ejercicio gubernamental en el caso de la Secretaría de Educación. El tema de los Cádiz también, bueno, pues le ha tenido que entrar al propio gobierno del Estado, sobre todo para el pago de los docentes, de todos los trabajadores del sistema. Así es, es un tema que cada vez que, cada año que se viene el tema del pago de los trabajadores, es un esfuerzo extraordinario que hace el gobierno del Estado y hemos visto en el gobernador José José Saispuro la voluntad para seguir aportando, que es el problema que tenemos, la falta de recursos, o la falta de liquidez en este gobierno, desafortunadamente este término de gobierno federal que está terminando, el que viene, entonces lo que sí vemos es que el tema de recursos federal se empieza a limitar totalmente para el gobierno del Estado, pero sobre todo vemos un tema de responsabilidad y compromiso del gobernador José 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 Saispuro Torres para poder cumplir con los objetivos. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les infamo Roberto Silva Díaz.